Bueno Diego, una nueva pretemporada, comenzando con Esportivo Municipal, mirando ya lo que se viene, que es el torneo provincial. Sí, por suerte tenemos una linda oportunidad para jugar un provincial, otro torneo, y esperando realizar una mejor campaña que el año pasado. El año pasado hicieron muy buena campaña, salvándose del descenso directo y después jugando una promoción, disputando y ganándole los dos cuentos al Deportivo Río Cuarto. Sí, yo creo que hicimos un torneo espectacular, y lo coronamos dejando Municipal en el lado, donde creo que se merecía, y yo creo que fue todo el esfuerzo del equipo y el gran trabajo que hizo el Tero con su cuerpo técnico. ¿Se podrá repetir el muy buen 2012 que hicieron? Ojalá, ojalá, yo creo que haya equipo, espero que se sume gente para, como dice el Tero, ya aspirar a otra cosa, ya no pelear tanto el descenso, y a ver si podemos pelear un campeonato que este grupo se lo merece. Ese buen 2011 que hicieron, sumando una buena cantidad de puntos, ¿le permite ahora al 2012 mirarlo de otra forma? Sí, yo creo que sí, es un alivio, porque siempre jugar con la mochila es siempre el descenso, yo creo que ahora podemos jugar tranquilo y laburar más los partidos, yo creo que siempre estamos expuestos a ganar, dependiendo de otra gente. Ahora se lo puede mirar de otra forma distinta, esportivo municipal, digo por los rivales, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que ya municipal tiene una base, y si traen más jugadores yo creo que va a esfumar y esperemos, perdemos un campeonato que el año pasado perdimos dos partidos, yo creo que ahí solo fue el campeonato. ¿Y cómo se lo mira este torneo provincial? Que bueno, sirve más que todo para tener una pretemporada, una base para lo que va a ser después la liga regional, ¿no? Sí, yo creo que sí, además es lindo jugar con otros equipos, otra categoría, y yo creo que te ponen físicamente, y ya para el torneo ya venís bien afiladito. Falta representar la liga regional de Río Cuarto de la mejor manera, ¿no? Y además hay cinco equipos participantes en este torneo provincial. Sí, yo creo que sí, yo creo que todos los equipos quieren jugar para llegar afilados más al campeonato, yo creo que si se dan otros resultados mejor, yo creo que para más, para el campeonato. Muchas gracias, Diego. No, gracias a vos.